¿Qué es lo que se llama Repsol? Y, por supuesto, totalmente ilegales. En cuanto a la explotación que está haciendo Repsol desde hace años, desde hace más de dos décadas, de la plataforma Casablanca, es una pequeña plataforma marítima que apenas está dando una producción anecdótica de 2.000 barriles diarios. El consumo de petróleo del Estado español más o menos está alrededor de 2.000.000 barriles. Ahora ha bajado un poco con la crisis y la desinflación de todo el tema constructivo español, que era muy energívoro. Pero, a pesar de tener una producción anecdótica, tiene un largo historial de derrames. Luego les voy a pasar un poco más sistematizado esta información, pero lo que sí les puedo decir es que, a pesar de que Repsol quiera presumir, o podría hacerlo por ser la empresa que más gana en el Estado español, en cuanto a beneficios, podría presumir de una política de seguridad un poco más equilibrada, pero lamentablemente no es así. Bueno, yo voy a hacer un poco un pupurrí de informaciones. Tengo muchas cosas, materiales que he descargado aquí, supongo que no va a dar tiempo de verlo todo. Un poco me gustaría presentarles lo que es la compañía Repsol en base a la experiencia de investigaciones que he realizado durante muchos años. Y también voy a estar intercalando con pequeños vídeos para hacer un poco más llevadera esta conferencia. En la pantalla tienen un poco el flyer que se les estaba repartiendo esta mañana a los accionistas de Repsol, en su junta anual, en un momento bastante interesante, en cuanto a que esta compañía se está reacomodando sus fichas, porque ustedes sabrán que hace apenas un mes y medio, en Argentina, el gobierno tuvo la valentía de darle un susto a la compañía y expropiarle las acciones en base a un mal manejo operativo que ha hecho la compañía durante más de diez años, porque lo que se ha dedicado es, después de una privatización irregular, de la cual Repsol fue la gran beneficiaria en el año 99, amparada por un gobierno muy corrupto, hoy en día arrastrando muchos procesos judiciales, tráfico de armas, tráfico de influencias, etc. Carlos Saúl Menem era el presidente, apoyado también por la diplomacia española, el rey Juan Carlos hizo varios viajes a Argentina, José María Aznar, en ese momento presidente, impulsaron una privatización que fue desastrosa a nivel económico para el pueblo argentino y también en base a una infravaloración de las reservas, lo que revertió en unos beneficios extraordinarios a la compañía Repsol, que en ese momento era una compañía que sí tenía muchos consumidores, en concreto en el Estado español podríamos decir que todos los ciudadanos somos consumidores cautivos de esta compañía, una compañía que era pública, pero que fue privatizándose y que de alguna manera tiene condiciones de monopolio, o sea, todos más o menos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos consumiendo productos de Repsol, ya sea el butano con el que cocinamos, ya sea el combustible con el que nos desplazamos, muchas veces también la electricidad es en parte generada por Repsol porque la mitad de la energía eléctrica que se consume en el Estado español proviene de la energía térmica y la mayor parte son plantas de ciclo combinado, o sea, quemar gas o quemar diésel, ¿no? Bueno, por otro lado también somos consumidores en cuanto a todos los envoltorios plásticos que nos acompañan, también la ropa, el nylon, los productos farmacéuticos, etcétera, ¿no? Somos consumidores cautivos de una compañía que, como les decía, tiene un carácter monopólico en el país donde vivimos, ¿no? Como les decía, en Argentina hace pocas semanas el gobierno se dio cuenta de que esta compañía estaba llevando al país a una crisis energética porque durante 13 años que ha estado en Argentina lo que se ha dedicado es a sobreexplotar los yacimientos que habían sido descubiertos por la empresa pública argentina YPF y no realizar nuevas exploraciones, aparte de transferir todos los ingresos a actividades en otros países, ¿no? Concretamente, por ejemplo, perforaciones también en alta mar en Brasil, donde están descubriendo unos yacimientos impresionantes a pesar de las dificultades técnicas que tienen para explotarlos o, por ejemplo, explotaciones en países del arco mediterráneo, como puede ser en Libia, donde Repsol está presente, Egipto, Argelia, Nigeria, ¿no? En fin, entonces, en esta Junta de Accionistas, a ver, les voy a mostrar un poco, estamos presentando una campaña a nivel estatal, bueno, yo pertenezco y participo en un colectivo que se llama RepsolMata es un colectivo muy pequeño, pero somos bastante insistentes, como lo son ustedes acá y nos hemos, de alguna manera, confederado en una especie de artilugio, de organización ficticia que es la campaña de afectados por Repsol YPF participan ONGs de Derechos Humanos de Cataluña, participan grupos ecologistas del Estado Español bueno, somos varias, un total de 20 organizaciones y estamos planteando, en el acto que se ha realizado hoy, frente a las puertas de la Junta de Accionistas que los accionistas, sobre todo los accionistas minoritarios que tienen cara y ojos porque la mayor parte de las accionistas de Repsol, podríamos decir que no existen en forma física sino que están dispersados en fondos de inversión, la mayoría de ellos en Wall Street por tanto, no se sabe quiénes son pues, de alguna manera, responsabilizar a los accionistas de los negocios que a lo mejor, inocentemente, están participando entonces, este es el flyer luego les puedo pasar el enlace o les digo ahora mismo si ustedes ponen Repsol Mata en el Google va a aparecer la página donde están descargados estos documentos entonces, estamos haciendo una serie de exigencias a Repsol y estamos proponiendo también algunas alternativas aquí tienen el link de la campaña bueno, si les parece, a modo de aperitivo me gustaría pasarles un pequeño video que dura tres minutos que fue presentado en el Tribunal Permanente de los Pueblos en Viena en el año 2006 la experiencia de los Tribunales Permanentes de los Pueblos es una experiencia que nació con, creo que, la invasión de, no sé si de El Salvador o de Nicaragua en un momento de impunidad un equipo de juristas empezó a hacer tribunales extrajudiciales donde se daba voz a la ciudadanía y a través de una serie de conglomerados de juristas intelectuales se dictaban unas sentencias en vacíos legales donde las empresas o también los estados estaban actuando en impunidad estos tribunales se han hecho en varios países y uno de ellos, creo que el último, fue en Madrid en el año 2010 donde se juzgaron muchas compañías transnacionales algunas de ellas españoles en concreto Repsol y que tuvieron una sentencia condemnatoria por parte del Tribunal ustedes habrán escuchado altos cargos públicos defendiendo la españolidad de esta compañía casi declarando la guerra con países hermanos por defender los intereses de esta corporación bueno, hay que transmitirles que Repsol no es española Repsol no es pública y como les decía, bueno más o menos desgranando el accionariado Repsol pertenece a unos cuantos bancos muchos de ellos en grandes aprietos uno de ellos es Caja Madrid que está involucrado en el tema de Bankia y el rescate que nos va a arruinar nuestras futuras generaciones otro es La Caixa, otro banco en aprietos otro es Sacir Vallermoso un gran empresario que se forró con toda la burbuja inmobiliaria y que ahora tiene unas deudas gravísimas que están repercutiendo a los bancos y indirectamente nos están repercutiendo a nosotros por otro lado hay casi la mitad del accionariado ya está en fondos de inversión de Wall Street hay grandes bancos involucrados sobre todo en financiamiento de armamento de guerras como es el Citibank el Chase Manhattan Bank y luego está, por ejemplo hay una parte del accionariado que está en Pemex que es una petrolera mexicana esta información fue hecha en 2010 y si acaso intentaré actualizar un poco es un poco un examen sobre el alcance territorial y social y ambiental de las operaciones de Repsol para empezar Repsol es una compañía transnacional las corporaciones son como escudos legales porque al ser una sociedad anónima al estar cuya propiedad es por un montón de accionistas por tener cargos que se pueden entrar y salir esto en la práctica supone que tú, por ejemplo un ciudadano común no puede juzgar al presidente de una compañía que, por ejemplo, le ha contaminado o incluso le ha matado como veíamos en las imágenes de Bolivia donde estas imágenes las filmé yo en el año 2005 leyendo una nota de periódico nos dimos cuenta que en un pozo de Repsol habían muerto dos personas y otro que quedó gravemente herido bueno, salió la nota diciendo que Repsol había como actuado correctamente ante la contingencia no supimos nada más así que organizamos con una comisión de derechos humanos fuimos a visitar la zona entrevistamos a la viuda entrevistamos al familiar que estaba hablando ahí y nos explicaban como esta familia que vivía al lado de un pozo de Repsol estaba pescando prendió un cigarro y voló por los aires en una tremenda deflagración de gas al parecer Repsol estaba venteando ilegalmente gas licuado de petróleo a la atmósfera y por las presiones atmosféricas se había acumulado una bolsa de gas que fue deflagrada bueno, eso se trataba nosotros entendíamos de un caso verificado de asesinato o sea, Repsol había matado a esta gente además en unas condiciones muy horripilantes e intentamos a través de la fiscalía de que se llevara a cabo un proceso penal para juzgar a los responsables bueno, esto no fue posible y fue un caso un ejemplo más de la impunidad que tienen estas compañías ¿no? otro mecanismo que tienen estas compañías es a través de sus filiales ¿no? por ejemplo Repsol Bolivia no es lo mismo que Repsol España entonces a través de las filiales se sacuden las responsabilidades ¿no? otro mecanismo es el intercambio de activos o la venta de activos ¿no? esto ha pasado por ejemplo cuando Maxus una empresa norteamericana ingresó en los años 80 en el territorio Guaurani en el interior de la Amazonía de Perú y contactó un pueblo que era el pueblo Guaurani y bueno transmitió la hepatitis que actualmente el 80% de la población superviviente está afectada por hepatitis B bueno la responsabilidad de esto recaía en Maxus Maxus la vendió a Repsol Repsol dice que no fue ella ¿no? Maxus ya no existe quien carga con todos los pasivos ambientales con todas las consecuencias a la salud etcétera ¿no? esto es se está repitiendo continuamente ¿no? por ejemplo ahora mismo Repsol acaba de de algún modo ha sido expulsada de Argentina y todos los pasivos ambientales que ha estado transfiriendo a las poblaciones y a los territorios durante 13 años de explotación no se sabe quien quien los va a reparar estamos en una coyuntura mundial en que estamos atravesando el peak oil o el zenit de producción mundial de petróleo esto es algo que muchos geólogos ya estaban vaticinando y que durante muchos años las mismas petroleras los mismos gobiernos las mismas agencias de información de energía se han dedicado a desmentir nos han estado diciendo que el petróleo hay mucho petróleo para muchos años estaban inflando sus reservas ¿no? y como ya lo vaticinaban los analistas decían que el peak oil sería anunciado por el retrovisor esto ha ocurrido en el año 2010 cuando la agencia internacional de energía que es un poco la voz más reconocida en cuanto al tema de los informes de reservas mundiales reconoció que en el año 2006 ya se había superado el zenit de producción mundial de petróleo ¿no? esto que se llama peak oil también se le llama la curva de Hubert es un poco este esquema que vemos de montaña o de campana invertida a partir de un poco lo que sucede en el petróleo sucede con muchos muchos bueno en realidad con todos los minerales ¿no? es el esquema del extractivismo tú puedes encontrar un yacimiento de petróleo y puede tener por ejemplo 100.000 barriles de petróleo pero cuando tú superas la mitad de las reservas la producción va a describir un un una producción declinante de manera que al final tú no podrás extraer hasta la última gota aproximadamente un 25% de las reservas se van a quedar debajo del suelo porque ya no habrá condiciones técnicas de sacarlas ¿no? ni condiciones económicas y esto es un poco a donde nos está nos estamos acercando de hecho ya se ha pasado a este zenit máximo de producción mundial y aunque anualmente nos cansaremos de leer en los periódicos sobre todo económicos de que Repsol ha encontrado tantos miles de barriles por acá que se ha encontrado un yacimiento gigante por allá la realidad es que no va a haber condiciones económicas para extraer estos yacimientos ¿no? por ejemplo ahora se está intentando abrir fronteras con los combustibles no convencionales esto es algo que va a afectar también al Estado Español donde ya existen concesiones por ejemplo del gas pizarra el gas pizarra o shell gas o gas de esquisto son burbujitas de gas que están atrapadas en las rocas de pizarra y desde hace cinco años en el Estado de Nueva York se empezó a extraer este gas en base a una técnica muy cuestionada que es hacer perforaciones direccionales inyectar unas cantidades gigantes de agua de volúmenes de agua con una serie de aditivos químicos cuya fórmula no ha sido revelada porque gozan de una patente industrial y esto en el Estado de Nueva York se ha demostrado que esto provoca una contaminación de los acuíferos de hecho en estos Estados han perdido los acuíferos porque están ya contaminados con metales pesados se están ya empezando a ver los síntomas del consumo de estas aguas contaminadas en la salud de la población bueno esto es lo que está apostando ahora mismo Repsol si se acuerdan hace unos cinco meses o así Repsol anunció que había encontrado justamente en Argentina donde ha sido expulsado uno de los yacimientos más grandes del mundo en gas de esquisto por otro lado se está se está yendo con otros combustibles no convencionales como por ejemplo son las arenas bituminosas son arenas impregnadas con alquitrán con asfalto vale esto es una es una técnica muy contaminante tengo algún video si nos da tiempo lo podemos ver porque combina los impactos de la minería a cielo abierto con los impactos del petróleo se trata de agarrar estas arenas y quemarlas o calentarlas con otros combustibles por ejemplo el gas y que al calentarlo regalime este crudo que es un crudo muy pesado con una altísima concentración de azufre un crudo muy contaminante y con esto pues poder llegar a tener el diésel que es un poco la sangre del capitalismo global porque aunque hay un avance significativo en energías alternativas y renovables todavía no se ha descubierto la manera de mover un camión de 20 toneladas con baterías por tanto estamos dependientes al combustible del petróleo por su intensidad energética que tiene si es que no queremos cambiar el modelo de sociedad esto sería basarse en consumo de productos locales etcétera como la sociedad es totalmente petroadicta se está bajando los estándares ambientales para poder conseguir este diésel bueno entonces vemos en la curva es un poco anticuada las gráficos últimos muestran un descenso más pronunciado vemos que si la producción mundial va a decrecer y sin embargo la demanda mundial sigue creciendo sobre todo empujada por los países emergentes asiáticos y latinoamericanos vemos que nos estamos acercando a una crisis energética que a lo mejor todavía no la tenemos visualizada los gobernantes con su horizonte de de trabajo de cortoplacista no no enfrentan este problema porque es un problema que se nos va a enfrentar posiblemente en la próxima década que es una un escenario de carestía y esto tendrá unas consecuencias a nivel social creo mucho más dramáticas de las que nos podemos visualizar hoy en día que pensamos bueno que la gasolina está un poco más cara etcétera podemos llegar a tener realmente que las gasolineras no tengan petróleo y esto puede tener unas consecuencias sociales por ejemplo que haya hambruna porque no van a llegar los alimentos bueno entonces el hecho que Repsol sea la compañía que más gane en el Estado español con unas ganancias en el año 2010 de 4 mil millones de dólares perdón de euros netos o sea estamos hablando de alrededor de 10 millones de euros diarios netos hace que esta sociedad sea enquistada en este modelo de consumo si la compañía que más ganara fuera otra seguramente esta compañía por tener un músculo económico tan grande con posibilidad de invertir en compras clientelares políticas con posibilidades de publicidad a mansalva puede de alguna manera moldear los criterios de consumo de la sociedad y esto es lo que está haciendo Repsol por ejemplo anunciándonos o embaucando por ejemplo a la a la juventud en en la motocicleta el automovilismo etcétera si recuerdan hace 10 años la gente se aficionaba igual a otros deportes ahora la juventud ya está muy impregnada de esta petrocultura y esto es algo que Repsol está impulsando así como todo el consumo de la energía y de los plásticos etcétera porque porque son son sus productos hay que hablar también de otras trampas que a lo mejor no visualizamos por ejemplo que es el asfalto que está embadurnando toda la superficie cada vez más grande esterilizando los mejores suelos agrícolas en carreteras en autovías bueno el Estado español es un caso paradigmático de cómo se ha arrojado tanto dinero público en construir infraestructuras que no sirven para lo que deberían servir bueno el asfalto es un subproducto del petróleo cuando un barril de petróleo llega a la petroquímica el 35% aproximadamente es convertido en gasolina el 20% más o menos es diésel el 15% es querosén el 6% es jet fuel para los aviones bueno y un no sé un porcentaje de un 10% es asfalto y esto lo tienen que meter en algún lado porque si no alrededor de las petroquímicas se estarían creciendo unas montañas inmensas de asfalto ¿no? este subproducto tienen que meterlo en algún lado y entonces el Estado con fondos públicos compra este asfalto para meterlo en las carreteras ¿no? o en las calles etcétera por eso continuamente se están repavimentando las calles ¿no? etcétera etcétera en el tema económico vemos que por ejemplo lo que pasaba en Argentina ¿no? Repsol se dedicaba a explotar un gas que era argentino que fue descubierto por los argentinos en los años 90 se dedicaba a explotarlo a venderlo a los propios argentinos y lo que sacaba Repsol de Argentina no era petróleo eran divisas ¿eh? aproximadamente entre el 30% que fue en los últimos años y el 50% que fue cuando desembarcó en Argentina de los beneficios de Repsol venían de Argentina ¿eh? esto se dice rápido en una población que es menos hay menos población que en España y con un poder adquisitivo mucho menor lo que ha sido este vampirismo económico a una economía totalmente ya depauperada por lo que fue la crisis económica del corralito etcétera ¿no? como veíamos a nivel de de las consecuencias de esta crisis energética que se está acercando es el avance de la frontera extractiva ¿no? bueno este es un gráfico un poco kitsch de lo que son los pueblos originarios como ven el Estado español es considerado pueblo originario bueno y las prospecciones petroleras ¿no? y un poco se ve por donde van las nuevas frontorias del petróleo a nivel mundial ¿no? bueno vemos sobre todo los países del Medio Oriente vemos por ejemplo Rusia donde tiene los grandes yacimientos de gas a nivel mundial y vemos por ejemplo lo que es la costa de Argentina y Brasil donde está presumiendo Repsol anualmente está sacando nuevos datos de que ha encontrado reservas gigantes de gas ¿no? vemos también lo que es el corazón de la Amazonía que también está afectada por Repsol bueno en el año 2009 por ejemplo hizo una fuerte campaña exploratoria justamente con el músculo financiero que le daba los beneficios de Argentina que en lugar de invertirlos en Argentina para explorar y conseguir nuevos yacimientos para una producción de Argentina que está actualmente en crisis energética se la dedicó a buscar en zonas donde tenía más expectativas de negocio aquí tenemos por ejemplo uno de los pozos en Venezuela en el lago Maracaibo donde se han reportado por cierto unos pasivos ambientales muy grandes hay un documental que les recomiendo que se llama Nuestro Petróleo y otros cuentos que habla un poco de cómo ha gestionado el régimen de Chávez supuestamente antiimperialista y antinorteamericano con el tema del petróleo pues ha habido hay una contradicción que está también afectando a las poblaciones locales por ejemplo tenemos aquí los pozos en Bolivia donde Bolivia es un país gasífero por excelencia y hay justamente en las zonas guaranís es donde más yacimientos se ha encontrado y donde está exportando del orden de 30 millones de metros cúbicos diarios hacia Brasil y 10 millones de metros cúbicos diarios a Argentina Argentina es un país bastante complejo porque hay nueve gasoductos de exportación que Repsol está exportando gas argentino hacia Chile porque Chile tiene un contrato para producir por ejemplo urea que es un derivado o bueno es un producto para fertilizar los campos ¿no? Chile tiene un compromiso de exportar urea con un número de toneladas muy grande a Estados Unidos para producir urea necesita gas entonces Chile importa el gas de Argentina en Argentina no hay suficiente gas para el consumo doméstico entonces el gobierno de Argentina acude a Bolivia en base a sus lazos fraternales y también a más de un millón de bolivianos que viven en este país diciendo que el invierno va a ser muy duro y que necesitan gas entonces Bolivia invierte para construir gasoductos y tener como socio comercial preferente a Argentina entonces Repsol Argentina está vendiendo a Repsol Bolivia el gas para venderlo a los propios argentinos y Repsol Argentina está exportando el gas a Chile ¿no? Tema de la producción ¿no? Muchas veces estas compañías grandes contaminantes nos embaucan con discursos de responsabilidad social corporativa por ejemplo podemos leer anualmente los informes que hace de RSC Repsol que son un poco de chiste no tienen ningún tipo de credibilidad científica bueno hay un libro que está ahí en la mesa que hemos analizado bastante a fondo el tema de cómo a través de la responsabilidad social corporativa estas compañías están eludiendo su responsabilidad real a nivel legal o sea en base al voluntariado Repsol está implementando una política ambiental que debería ser obligatoria ahora ellos esto lo trasladan diciendo no, no nosotros tenemos nuestra política de responsabilidad social y hemos tenido unos hitos que por ejemplo vamos a reducir las emisiones en nuestras petroquímicas vamos a implementar una campaña de reciclaje en nuestras oficinas y todo esto que debería ser obligatorio pues lo están trasladando al campo del voluntariado de esta manera de esta manera los estados no aplican unas directivas más estrictas no aplican unos reglamentos más fuertes sino que dejan a las compañías con esta política de responsabilidad social corporativa para que ellos mismos lo hagan y ellos mismos se examinen ¿no? por tanto por ejemplo tenemos que Repsol ganó el año pasado el premio Dow Jones con este nombre un poco ya nos da el perfil de donde viene siendo la compañía más transparente del mundo y tenemos estos galardones de sostenibilidad tenemos por ejemplo la ISO 9001 la 10.000 no sé cuántos cualquiera que ha podido conversar yo como vengo del ramo de ciencias ambientales tengo colegas que estudiaron conmigo que están dando las ISOs y sé perfectamente que es toda una patraña legal y que no tiene ningún tipo de validez o sea una ISO es que una compañía se pone unos objetivos de reducir unas emisiones y si cumple sus propios objetivos se le da la ISO eso no significa que haya dejado de contaminar o que sus emisiones hayan reducido bueno si vemos la producción de Repsol que son millones y millones de barriles anuales esto lo traducimos en toneladas de CO2 estamos viendo que Repsol es una de las grandes responsables del cambio climático que está afectando a la población global y en eso incluyo también a la población canaria bueno se sabe que van a haber se van a extremar los episodios de sequía se van a extremar las grandes catástrofes atmosféricas por ejemplo este año ya se ha estrenado la temporada de huracanes en Estados Unidos muchos meses antes de lo que suele suceder que es en otoño pues ya han empezado los primeros huracanes en primavera etcétera etcétera y ahí con bases sismógrafos pueden saber dónde está el petróleo esta exploración sísmica tiene una acusada huella territorial porque estamos hablando de por ejemplo un proyecto de exploración sísmica normal puede abrir mil kilómetros de caminos si estamos hablando de zonas tropicales el impacto es muy grande porque está abriendo caminos de acceso para que ingrese nueva gente en territorios indígenas en zonas protegidas etcétera la exploración sísmica se puede hacer también 2D significa en dos dimensiones 3D significa tres dimensiones y la exploración sísmica 3D consiste ya en una malla cuadriculada con cruces cada 500 metros de caminos y esto en zonas tropicales amazónicas pues es un impacto muy grande porque ya la fauna ya no tiene dónde huir está totalmente atrapada en una jaula de líneas sísmicas en cuanto a las líneas sísmicas marinas eso se hace con cargas de aire comprimido y explosiones y se sabe porque hay bueno hay estudios científicos publicados en revistas etcétera de los impactos marinos por ejemplo en los cetáceos de estas de estas explosiones que alteran los sistemas de orientación de estas de estos animales bueno una vez han descubierto dónde está el petróleo lo que no saben es a qué saben más o menos dónde está a qué profundidad pero no saben la calidad ni el volumen de este yacimiento por lo tanto es necesario hacer pozos exploratorios un pozo exploratorio simplemente es un pozo petrolero pero que es de los primeros luego ya vienen los pozos productivos que es un pozo exploratorio pero que ha dado resultados positivos un pozo petrolero consiste en una torre que se le van acoplando unos tubos y tiene un taladro que va perforando la roca estamos hablando de profundidades entre 2 y 5 kilómetros de profundidad y para que la presión de la roca no tapone los pozos se les inyectan lo que se llaman los lodos de perforación bueno estos lodos de perforación estoy hablando de plataformas terrestres también se van a utilizar en plataformas marinas los lodos de perforación son agua con barro y con una serie de productos muy químicos y muy contaminantes como pueden ser lubricantes antioxidantes biocidas etcétera que le dan una densidad para que la propia presión de la roca no no tapone el pozo estos lodos de perforación supuestamente la ley dice que tienen que recibir un tratamiento pero en la práctica muchas veces son arrojados al medio yo entiendo que si hacen una plataforma marina a varios kilómetros en el mar van a gozar de unas condiciones bastante óptimas para realizar este tipo de cosas que no están permitidas por la ley pero a falta de un inspector que esté permanentemente en la zona pues van a tener garantías de que nadie los descubra bueno lo que es el pozo también pues estamos hablando de unas piscinas se sabe que cuando se abre un pozo un yacimiento petrolero no sólo hay petróleo hay petróleo pero viene acompañado con dos compañeros de viaje que es las aguas de formación y el gas las aguas de formación son aguas fósiles que tienen millones de años que son muy saladas y tienen una alta concentración de metales pesados estas aguas de formación salen cuando sale el petróleo y son separadas en las plantas de fraccionamiento que normalmente están en el mismo pozo estas aguas de formación normalmente son vertidas al medio por ejemplo en el bloque 16 de Ecuador Repsol está operando ahí hace más de una década en el interior del territorio Guaurani en la Amazonía de cada barril de petróleo que sacan están sacando ocho barriles de aguas de formación estas aguas de formación son sistemáticamente vertidas a los ríos existen zonas muy contaminadas ya en la Amazonía por ejemplo la provincia de Sucumbíos que por cierto está protagonizando un juicio que es un precedente mundial de enjuiciamiento a una compañía petrolera que fue Chevron Texaco que desde los años 70 estuvo operando con unas con unas condiciones malísimas estuvo por ejemplo lo que hacían era el crudo que no era exportado lo derramaban en las carreteras decían que estaban asfaltando las carreteras y lo que estaban era virtiendo crudo al medio estas aguas de formación también han contaminado todos estos ríos y actualmente hay unos cuadros epidemiológicos severos ya de contaminación de la salud pública hay una incidencia de leucemia infecciones de la piel todo lo que está relacionado con los metales pesados por ejemplo el mercurio que afecta el sistema nervioso el plomo etcétera esto lo mismo se está dando en muchas zonas petroleras donde está operando Repsol una de ellas es la zona de corrientes en el norte de Perú otra es por ejemplo Neuquén la provincia emblemática de producción petrolera en Argentina donde por ejemplo estos días la campaña contra Repsol está trayendo a dos dirigentes de una comunidad mapuche que están también llevando un juicio contra Repsol un juicio que le están demandando 440 millones de dólares pero esto hace ya 20 años suponemos que esta suma debería aumentar por la reparación ambiental y cultural de su medio una consultora alemana logró hacer unos exámenes bastante sistemáticos de los tejidos y la sangre de estas dos comunidades y se detectó unos niveles alarmantes de metales pesados acumulados en la sangre estamos hablando sobre todo de los metales más indicadores que son el mercurio el cadmio el cesio bueno hace justo un mes una de las comunarias ha muerto víctima de esta contaminación y durante varios años se han dado casos de anencefalia fetal o sea los fetos de los hijos están naciendo ya con malformaciones estas son cosas que no van a desaparecer porque como se dan la contaminación ambiental es algo que se bioacumula y que va en aumento y cuesta mucho desintoxicar una persona que ya ya tiene los metales pesados incrustados en los en los en los huesos en los tejidos aquí vemos por ejemplo en la foto es un pozo de Repsol este pozo fue explotado por la Shell hace casi diez décadas no perdón en los años cincuenta hace setenta años o así y encontró que el petróleo era muy sulfuroso y por las condiciones lo dejó sellado aunque estaba mal sellado y desde hace setenta años está derramando petróleo fuimos a filmarlo y bueno ahora mismo esta concesión ha pasado a manos de Repsol que como les decía con la producción decreciente pues se ha preferido explotarlo aunque siendo un petróleo de mala calidad y a pesar de estar en el interior de la reserva de la biosfera norpatagónica que es una concatenación de parques nacionales que hay en la Patagonia Argentina Bueno el tema de la invasión territorial es muy aguda si tenemos en cuenta las características culturales de muchos continentes donde todavía hay pueblos indígenas saben que los pueblos indígenas son pueblos que tienen un territorio concreto que tienen una cultura concreta que no es la dominante y que justamente viven en unas condiciones de marginación muy grandes donde se visualizan pues lo que es el racismo también la pobreza y que cada año se están ganando más derechos por ejemplo hace en el 2010 salió la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas y estos pueblos indígenas que están ganando derechos también están cada vez más amenazados porque justamente muchos de ellos viven encima de yacimientos petroleros y están muy invadidos por ejemplo la empresa Repsol solo en Bolivia está en el interior de 17 territorios indígenas y también está al interior de 6 parques nacionales el tema de los derechos humanos si vemos el derecho a la salud por la contaminación de aguas etc el tema del derecho a la seguridad hay bueno han sido documentados muchos casos de petromilitarización ahí donde hay petróleo estamos hablando de intereses económicos muy grandes que van a ser defendidos como sea se han dado denuncias por parte de Amnistía Internacional justamente a Repsol por vinculación con el ejército y grupos paramilitares en la zona de Arauca creo que acá en Lanzarote justamente ustedes acogieron a un a un dirigente sindical de esta de esta región y que explicaba lo que está pasando en el año 2000 2003 hubo un un bueno una cosa que recordaba un poco el golpe militar de Chile donde el ejército detuvo más de 3.000 personas en un estadio durante una semana hacinados acusados de pertenecer a la guerrilla y justamente era el tejido social que estaba rechazando la guerrilla y que estaba proponiendo una oposición de los movimientos sociales al petróleo a la guerra a las bases militares etcétera y fueron todos metidos en el saco de la guerrilla y hubo una vulneración de los derechos humanos también hubo actos paramilitares que es ahí donde la ley no puede llegar pues los mismos militares se sacan el uniforme y cometen actos atroces Colombia es un es un ejemplo de esperemos donde no se debería llegar pero lamentablemente se está colombianizando por ejemplo América Latina donde cada vez hay más fenómenos de estos en el año 2008 yo estuve en Argentina rodando un documental que está ahí en la mesa que se llama Patagonia Petrolera y documentamos el caso de una comunidad mapuche que se negaba que entrara una petrolera que hizo la petrolera agarró al pueblo vecino y financió a un grupo de a los desempleados con la promesa de ofrecerles trabajo cargando todas las culpas a la comunidad mapuche era una petrolera que ya llevaba más de 10 años en ese pueblo y seguía habiendo desempleo pues logró de algún modo instrumentalizar las duras condiciones sociales que estaba viviendo este pueblo desempleado para cargarlo contra esta comunidad mapuche actuando de fuerza de choque para policial se cometieron abusos se quemaron casas se quemaron autos de la comunidad se mataron cabras y era eso una fuerza de choque instrumentalizada por la compañía petrolera bueno ¿por qué hay impunidad petrolera? ¿y por qué puede haber impunidad petrolera también aquí en Canarias? porque hay una debilidad legal no se está a la altura de los acontecimientos que puedan ocurrir por ejemplo ahora mismo hay un reglamento europeo que está en vísperas de aprobar justamente del tema de la explotación en aguas profundas después del gran derrame del Golfo de México que ahora les voy a pasar un pequeño vídeo para un poco oxigenar esta charla se dieron cuenta de que cada estado tiene una legislación diferente en cuanto a perforación de aguas profundas siendo que se está empujando la frontera extractiva hacia esta tecnología que tiene todavía grandes riesgos porque sobre todo lo que pasa es que tú puedes por ejemplo puedes perforar un pozo en la tierra y si hay un derrame tú estás ahí y puedes estar presente en la boca de pozo y articular mecanismos de puedes llevar los bomberos puedes llevar una máquina y por ejemplo tirar tierra y taponar el pozo aunque es difícil yo en el año 2000 estuve con una comisión de diferentes organismos fuimos a visitar un pozo que llevaba más de un mes quemando un pozo de Plus Petrol que es una una empresa subsidiaria de Repsol más de un mes con ya más de 30 metros de altura y no había manera de pararlo llevaron un equipo que estuvo en el en el apagado de los pozos de la guerra de Kuwait cuando Saddam Hussein se retira de Kuwait deja ahí todos unos desmanes porque empezó a incendiar los pozos bueno vino un equipo experto y estuvo más de un mes para poder apagar ese pozo pero tú estás en el terreno tú puedes acercarte ¿qué pasa si el pozo empieza a perforarse a una profundidad de 2000 metros bajo el agua o 200 o 300 ahí no puede ni bajar un submarino entonces hay unos riesgos técnicos que son muy difíciles y bueno los ejemplos sobran el ejemplo más grande fue el Deepwater Horizon en el Golfo de México donde la British Petroleum pues tuvo ahí un accidente donde murieron 11 personas porque hubo una explosión pero entonces tardaron semanas y semanas para poder con unas innovaciones técnicas para poder atajar este vertido que todavía está virtiendo o sea todavía no aunque ya no se habla de él todavía hay un flujo de petróleo que está saliendo de ese accidente bueno como decía hay impunidad porque también hay complicidad política ustedes saben que el petróleo es de las actividades que reporta más dinero y por tanto hay una complicidad por parte de los gobiernos en cuanto a regalías aunque este no sería el caso del Estado Español que tiene unas leyes de hidrocarburos de las más nefastas en cuanto a regalías por suerte no hay petróleo en el Estado Español y bueno porque estamos hablando de regalías del 5% países considerados del tercer mundo como podría ser Bolivia están hablando ya de regalías de entre el 25 y el 50% bueno aquí vemos algunos mapas de pueblos indígenas afectados por ejemplo el pueblo Uwa en Colombia en el año 96 97 amenazó con un suicidio colectivo si la empresa occidental entraba en su territorio son ejemplos de resistencias el tema de los Waurani es un pueblo que fue contactado recién en los años 80 de hecho en el año 85 un obispo español Monseñor Lavaca obispo de la provincia de Orellana en Ecuador quiso intervenir a favor de los indígenas realizando un contacto con esta etnia para advertirles de que estaba entrando la petrolera y evitar un contacto dramático bueno a este señor se lo encontraron flecheado clavado con lanzas en la arena dos días después junto con la monja que lo acompañaba y bueno finalmente entró la empresa Maxus y lo que hizo es a través de hay un vídeo muy bueno que les recomiendo está en inglés se llama Maxus Trinkets and Beats es un documento muy impresionante que explica como una secta evangelista fue contratada por la compañía petrolera y lo que hicieron era secuestrar a una niña de esta etnia y aprender su idioma y luego regresar al territorio ya con la niña y una monja evangelista que hablaba su idioma y a través de esta técnica realizar un contacto pacífico con esta etnia y ahí es donde entró la empresa Maxus invadió su territorio los redujo a estos indígenas en una misión y esto es el bloque 16 que actualmente está operado por Repsol donde hay dos comunidades cautivas dentro de este bloque que están mendigando al borde de la carretera con un tupperware para que Repsol les dé diariamente el rancho ya no tienen caza ya no tienen pesca es en una zona donde no se puede ingresar es una zona militarizada el ejército de Ecuador resguarda el acceso es una carretera de 100 kilómetros donde nadie puede entrar y en el año 2008 una misión de ONGs donde participaron varias ONGs españolas y hizo el intento de ingresar y no pudo también vemos los achuar bueno etcétera hay muchos pueblos no acabaríamos nunca hay muchos pueblos indígenas afectados vemos por ejemplo Chimanes Tacanas Yuracarés esto es en Bolivia Guaranís y los mopuches en Argentina justamente hoy día en este momento se está realizando una conferencia en Madrid y luego van a circular dos dirigentes de una de las comunidades emblemáticas por la contaminación que ha transferido Repsol a su comunidad A mí me surge una pregunta que te planteo a ti y que planteo también a la sala y es ¿dónde queda la responsabilidad de los gobiernos en todo esto que se aprecia? Es decir en lo que tú definías como los pasivos ambientales ¿cómo se atajan esos pasivos ambientales y de qué manera los gobiernos tienen mecanismos férreos para evitar esas externalidades que afectan a las comunidades locales y afectan a los sistemas económicos establecidos y también afectan evidentemente a las sociedades donde se implanta esa actividad ¿hay diferencias te pregunto Mark entre lo que aprecias de la actuación del gobierno español que se supone que es un gobierno del primer mundo con las actuaciones de gobiernos latinoamericanos que se supone que están en otro estadio económico bien distinto? Hay cosas que están cambiando cuando yo ingresé ya hace años en América Latina había un contexto totalmente clientelar y corrupto por parte de los gobiernos que lo único que aspiraban era sacar una pequeña tajada de las regalías y seguramente sobornos etcétera había también un contexto todavía dura de un clientelismo sobre todo de las oligarquías locales o de los gobiernos regionales que eran como los socios perfectos de las compañías petroleras esto por ejemplo ocurre todavía en Argentina donde la ley de hidrocarburos se ha descentralizado de manera que las provincias son las que deciden y manejan las regalías del petróleo y por tanto hay un interés muy grande de entregar todo el territorio a las compañías petroleras para que les den regalías para de alguna manera sostener los presupuestos provinciales etcétera bueno yo creo que en el estado español sobre todo por estar dentro de Europa existen unas leyes mucho más exigentes de las que hay en otros países sin embargo se pueden dar características similares en caso de exploración marítima yo creo que podría haber un cierto paralelismo en lo que es una explotación marítima y una explotación amazónica estamos hablando de un pozo alejado de la vista con dificultades de acceso que aunque haya un cuerpo regulatorio unos fiscalizadores ambientales seguramente van a tener dificultades en un control estricto y periódico de las instalaciones y si hemos visto ejemplos lamentables en caso de contingencias por ejemplo en los derrames que ha habido en Tarragona en Tarragona como les decía ha habido un montón de derrames y el último que hubo bueno uno de los últimos a principios del año pasado una mancha de 1900 hectáreas que se estaba acercando hacia la costa que fue detectada por salvamento marítimo no fue reportada por la misma empresa a los dos días la subdelegada de gobierno anunció que las condiciones óptimas del clima habían favorecido la evaporación completa de los hidrocarburos y que ya no quedaba un gramo de hidrocarburos en el mar bueno con este tipo de declaraciones uno le genera preocupaciones de si no nos estaremos también nosotros convirtiendo en un supuesto estado bananero donde las compañías se mueven a sus anchas ¿no?